Para apaciguar las protestas violentas de los llamados chalecos amarillos que iniciaron hace tres semanas, el gobierno del presidente francés Emmanuel Macron anunció la suspensión del aumento de las tasas al combustible, previsto para el primero de enero. El primer ministro agregó que tendría que ser sordo o ciego para no ver o escuchar la ira de la gente en las calles por esta política y aseguró que ningún impuesto merece poner en peligro la unidad de la nación. También se congelará por los mismos seis meses el aumento en las tarifas de electricidad y gas previsto para el invierno. El movimiento chalecos amarillos sin líder ni ideología se formó con el fin de protestar contra dichos aumentos. Ahora se abrirá un diálogo nacional para revisar por completo el sistema fiscal francés.